Mi vida no se puede definir en tan solo unos segundos. Como cualquier persona, debo enfrentar obstáculos. Muchas veces sientes que no lo lograrás. Pero tan solo unos pocos segundos pueden significar la actitud con la que elijo afrontar esas adversidades. ¡Anímate a superar tu propio récord! ¡Sin Droga! ¡Sin Droga!